La exposición a sustancias tóxicas en el hogar puede ser el origen de múltiples problemas de salud. Desde el cáncer al asma, pasando por problemas reproductivos o deficiencias cognitivas en los niños. Hogar sin tóxicos pretende prevenir esos problemas, reduciendo los tóxicos a los que nos podemos ver expuestos en el hogar. Para lograrlo, denunciamos situaciones de riesgo y proponemos alternativas, buscando que las administraciones mejoren la normativa y adopten medidas que realmente protejan la salud, y que las empresas eliminen o reduzcan significativamente las sustancias tóxicas que hoy están presentes en los más diversos productos del hogar. También concienciamos a la población, ya que sin la debida conciencia social, ni la administración ni las empresas se sentirán suficientemente motivadas. Ni los ciudadanos podrán adoptar medidas para protegerse de los riesgos existentes, que en muchas ocasiones son fácilmente prevenibles. Nuestra casa puede estar llena de sustancias que causan enfermedades. Infórmate y actúa para lograr un hogar más sano.